Hola, bienvenidas a Arte Femenino, feliz de que estés hoy aquí. La verdad es que estoy como castañuela porque hoy viene una invitada a la que quiero muchísimo, que me despierta muchísimas emociones tan bonitas, incluso de manera física, porque hoy vamos a hablar de un tema súper importante que se llama cuerpo alquímico. Y nos acompaña Laura del Rocío Aguirre Herrera. Es especialista en movimiento auténtico, también es terapeuta psicocorporal y en respiración orgánica. Y bueno, pues con todo este mix tan bonito de ser y como bueno, aquí voy a regresar un poquito a la ultraúnicas, todo este mix ultraúnicas de ella nos viene a traer hoy este tema tan importante, que es cómo empoderarnos a través de nuestro cuerpo y cuál es la alquimia que tiene. Muy bienvenida, querida Laura. Hola, ¿qué tal, Laura? Feliz de que estés nuevamente con nosotros compartiendo Artes Femeninas. Y hoy, bueno, traemos algo hermoso a través de Laura, Laura del Rocío, en donde nos va a compartir sobre algo que muchas mujeres estamos siempre en búsqueda, ¿no? Que es nuestro cuerpo, pero ya con ella y con lo que vamos a platicar hoy es el cuerpo alquímico. Y cómo nos podemos empoderar a través de ello. Entonces, una vez más, muy bienvenida, Lau, a Arte Femenina. Ay, Tania, yo también muy emocionada de reencontrarnos, de compartir a través de la charla, ¿no? Que siempre que se abre este espacio contigo es como un tejido delicioso que me saboreo, me nutre y me siento así como muy cómoda y muy agradecida de tener estos espacios para compartir contigo como amigas, ¿no? Desde hace muchos años, pero también con la audiencia que te sigue y te acompaña, pues compartiendo un poco esto que tú y yo caminamos hace un montón y de repente la vida nos reencuentra y ahora podemos compartir estos saberes del movimiento, del cuerpo, de la danza, del acuerpar, del habitar nuestro cuerpo así, desde un lugar distinto del que nos encontramos tú y yo. Que honro mucho y agradezco mucho, pero creo que también, bueno, todo cambia, evoluciona, se mueve y ahora estamos ahora en este otro punto del camino compartiéndonos. Muchísimas gracias, Tania, por el espacio, por recibirme, por la apertura, la escucha también. Pues la verdad, Feliz, fíjate que muchas veces cuando tengo encuentros femeninos, seguramente, ¿no? Y lo hemos platicado en algún otro momento, decimos seguro en alguna otra vida o en algún otro momento danzamos juntas, ¿no? Y la vida nos vuelve a unir a través del movimiento, sin embargo, también en esta misma vida también nos damos cuenta que tenemos esas etapas, ¿no? Y que muchas veces parecieran que fueron otra vida, ¿no? Por cómo hemos evolucionado, cómo nos hemos transformado en lo que somos ahora, en este presente y no imaginábamos en ese presente, ¿no? Que ahora es pasado, el futuro que íbamos a tener, ¿no? Y creo que es muy bonito vivirlo ahora en este presente y decir, wow, el volver a coincidir, el volver a través de algo que amamos, ¿no? Que es el movimiento y sobre todo, bueno, pues en este concepto que tú traes tan armonioso, tan amoroso, que es el cuerpo alquímico, que aparte es algo que si bien ya lo manejabas o lo manejas mucho, ahora le estás dando brillo y visibilidad para que muchas mujeres también se acerquen a esta parte. Entonces, cuéntanos de qué se trata, querida Laura. Bueno, yo soy danza movimiento terapeuta. Desde hace muchos años acompaño grupos, procesos individuales, personales, grupales, a través del movimiento consciente, a través de la danza como un proceso psicoterapéutico para aperturar la historia del cuerpo a través del movimiento y a partir de los emergentes que aparezcan en la danza o en el movimiento podamos como traer del inconsciente al consciente toda la información que está guardada en el cuerpo. Cuando nos pasan cosas, nuestra historia no es que se fue a algún lugar, ¿no? Está guardada en nuestras células, en nuestros músculos, en nuestro sistema músculo-esquelético, en nuestro sistema nervioso. Cuando hay eventos hermosos están ahí, pero cuando hay eventos de trauma también están ahí. Y normalmente por el tipo de sociedad en la que vivimos, donde siempre vamos con mucha prisa, donde la emoción no es algo que tenga mucho espacio para ser tocado, para ser sentido, para ser expresado, normalmente esto se queda, por decirlo de alguna manera, colapsado, congelado, guardado en el cuerpo. Y a veces pasan muchísimos años y eso está ahí. Y uno piensa que el evento ya pasó, que ya pasaron muchos años, que uno ya lo superó. Y en cierta parte sí, ¿no? Pero hay otra parte que se quedó con la energía guardada dentro del cuerpo. Entonces, lo que yo vengo haciendo ya desde hace muchos años es acompañar a que esta energía, a que esta historia tenga un espacio para ser contada, para ser movida, para ser dicha, para ser expresada. A mí siempre me gusta decir que nuestro cuerpo cuenta la historia de tu vida. Es el libro donde está escrita tu vida. Y empezar a sacar como la idea de que el cuerpo solo es el vehículo de la mente, que pasa mucho en Occidente, ¿no? Al cuerpo se le ve como una máquina, se le ve como, ok, voy a entrenar para estar fuerte y estar fit y estar delgada y verme bonita o guapa. O también ponemos atención al cuerpo cuando desafortunadamente aparece la enfermedad o el dolor, ¿no? Es otra forma en que volteamos a mirar al cuerpo. Pero el cuerpo tiene pocos espacios en los procesos de autoconocimiento. Cada vez un poco más. Y me alegro mucho por eso, porque ha habido como una oleada donde está apareciendo todo lo somático con mucho más fuerza. Y donde nos damos cuenta que la mente y el cuerpo no están separados. Hay una frase que me encantó que recién leí que habla que el matrimonio de la carne y el espíritu no existe, ¿no? O sea, no puedes divorciar estas dos partes de ti. Así como no puedes divorciar la influencia que tus pensamientos tienen en tu cuerpo y que tu cuerpo va a ser el reflejo de lo que tu mente piensa, de tu historia, de todo lo que has pasado. Y me gusta mucho como en este nuevo proyecto que al que llamé Cuerpo Alquímico empezar a hablar todavía con mucha más claridad sobre la importancia de mirar al cuerpo, de habitar el cuerpo, de abrazar al cuerpo, de escuchar al cuerpo, de honrar y agradecer al cuerpo como es, ¿no? Porque de repente sucede, ¿no? Como siempre vamos al cuerpo con la intención de cambiar algo, de mejorarle algo. Es que me falta un poquito todavía de esto. O sea, ¿cómo empezar a generar espacios donde podamos hacer las paces con el cuerpo? Y dejar de ser nuestras enemigas. Y esto nace obviamente de mi propia historia y de mi propia pelea con mi cuerpo, que soy yo, ¿no? Porque antes esa era la disociación que yo tenía, ¿no? O sea, bueno, es que yo a mí mi cuerpo no me gusta. O sea, que entendí, es que yo soy mi cuerpo. Yo no me recibo. Yo no me acepto. Yo no me gusto. Y cuando haces ese pequeño cambio, es fuerte. Es fuerte, es fuerte porque entonces te das cuenta que, pues, que eres tú rechazándote a ti, ¿no? Pero es como en esta forma que nos han enseñado, la razón, el pensamiento, la objetivización, todo lo que sea comprobable, medible, tiene mucho más espacio y es mucho más verídico que todo lo que sea la inteligencia más emocional, lo que tenga que ver más con lo intuitivo, con lo sensoperceptivo, con lo corporal. Es como si en esta, creo que fue lo que se necesitó, ¿no? En esta etapa de la historia donde tuvo que hacerse todo tan, tan de manera racional, pues, se cuartó muchísimo el espacio que el cuerpo necesita ocupar en todos los procesos de la vida del hombre y de la mujer, ¿no? De acuerdo. Y como bien dices, las disociaciones. Veo dos puntos aquí muy importantes y que creo que también nos han ayudado, o a mí me han ayudado a hacer un switch en este tema, ¿no? El primero era con un maestro como Osho, ¿no? Experimente algunas de sus danzas y todo este tema, pero él decía, la mente siempre va a negar al cuerpo porque es el animalito, ¿no? Y el animalito también vive, también tiene y no lo abraza. Entonces, cuando existe ya esa comunión es donde puedes ser tú, ¿no? Porque ahí es donde él decía mucho este rechazo. Pero como ahora lo dices, o sea, tan importante el abrazarlo porque nos rechazamos a nosotros mismos tan perfectos, ¿sabes? Porque nos han influenciado también, y lo platicábamos hace un momentito, ¿no? Nos han influenciado tanto de que debes entrar en este molde, que cuando a mí regularmente los moldes que veo luego, o lo veo tan sencillo como comprarme un pantalón, no me entran ni en una pierna muchas veces, ¿no? O sea, salgo de ese molde porque no hay otro molde como el mío, ¿no? Esa es una parte importante. Y otra, no soy el molde de hace 20 años, no soy el molde de hace 10 años, o sea, como mujeres que vamos evolucionando y madurando, también es ir aceptando esos cambios físicos, corporales, y en la danza, tan bonito recordar, el decir, mi cuerpo tiene memoria, ¿no? Muchas veces queremos recordar con la mente incluso hasta una coreografía, ¿no? Pero cuando te dejas fluir en el cuerpo, te das cuenta de la memoria que tiene porque no estás recurriendo tampoco a la mente, estás recurriendo a esos movimientos que hacías de niño, y tan bonito ver a las personas mayores, ¿no? Que muchas veces ponen memes y todo, pero realmente puedes ver la esencia de cuando están bailando y recuperando ese tipo de bailes, y se les vuelve a ver el, no sé, se les refleja el alma cuando lo hacen, ¿no? Entonces, ahí, a través del movimiento, ¿cómo es que lo llevamos, querida Lau? ¿Cómo es que nos guiamos para seguir atravesando esto? Sí, mira, yo creo que como varias cosas que dices, retomar esto de los moldes, que creo que nos han hecho mucho daño, ¿no? Como que la belleza sea vista solo de una manera, sin poder comprender que existe diversidad, ¿no? Diversidad corporal, diversidad desde muchos lugares, y querer que todo encaje en una caja, y no todas, y no todos cabemos en esa caja. Entonces, si tú no cabes, entonces empieza la incomodidad, empieza la guerra, la pelea, la enemistad, y digo yo, la desnaturalización de ser un cuerpo, ¿no? Porque, entonces, me empiezo a forzar a mi anatomía, a mi forma, a hacer algo que no soy, y lo hablamos en algún momento tú y yo, como, bueno, para ser bailarina, ¿no? Porque Tania y yo nos conocimos siendo bailarinas, hace muchos años, había que encajar en un tamaño, en un peso, en una estatura, en una flexibilidad, en una edad, y si salías un poco de esos patrones, entonces ya no tenías derecho a bailar, ¿no? Entonces, es como algo que me gusta mucho decir siempre, es que la danza es un derecho que tenemos los seres humanos de nacimiento. La danza nos pertenece y tenemos derecho de bailar, porque me gusta también contar, ¿no? Que los niños, antes de caminar, bailan, tienen ritmo en el cuerpo y se mueven. Correcto. Y después vienen todos estos introyectos, todas estas estructuras sociales que empiezan a coartar la libertad de movimiento en el cuerpo, donde te dicen, no te muevas, siéntate, no te pares, parece que tienes hormigas y no dejas de moverte. Este, mira, se ríen, ¿no? Que mal baila. Y entonces uno cada vez, como esta naturalidad, espontaneidad del movimiento, se va coartando, se va perdiendo, y nos vamos cada vez desdibujando más de ser seres movientes. Y somos seres movientes, porque desde antes de nacer, nos movemos. Claro. Pero de nuestra madre, el corazón está latiendo, nosotros estamos girando en toda esta placenta que nos abraza y estamos vivas y estamos vivos porque nos movemos, porque lo que está muerto ya no se mueve. Entonces, ¿cómo recordar la importancia de sabernos seres movientes? Y yo también digo, ¿no? Reconozco que obviamente hay gente que se dedica a la danza de manera profesional y tiene que tener estos estándares y tiene una disciplina increíble y valoro y honro y agradezco que existan estas personas, porque hacen un trabajo bellísimo, que es como... Inspiracional, ¿no? Realmente también. O sea, nos inspiran. Envejece nuestro mundo, pero también está muy bien que empiecen a aparecer espacios donde digan, ok, eso está y es para eso, pero el derecho de que tú te muevas, de que tú bailes, de que tú expreses a través de tu cuerpo, de que tú sientas a través de tu cuerpo, es un derecho. Es un derecho. De acuerdo. Nosotros hablamos de la antigüedad, o sea, ¿sabes? La danza la usábamos, digo, es una comunicación, ahora ya existen nomenclaturas y estilizados y todo este tema, y es buenísimo, pero pues con eso adorábamos nosotros a nuestros dioses, o cada que teníamos algo especial danzábamos, ¿no? Y tienes razón, a mí me pasó que yo decía, yo en presentaciones no, o sea, independientemente de ser visible, era el tema de esta danza es para mí, esta danza es para los dioses, ¿no? Y cómo podemos inspirar nosotros, o las diosas, ¿no? También a través de nuestra danza, otras mujeres que definitivamente no se quieren mover porque hay un juicio, ¿no? Y cuando ven que una ya lo está haciendo, o las invitas, dicen, ay, es que me inspiras, ¿no? O sea, yo quiero, y creemos que tenemos que tener ese mundo especial, especial y específico, cuando realmente es invitarnos a movernos, abrazar nuestro cuerpo a través de este lenguaje, y sobre todo expresar nuestro yo soy, ¿no? Que llevamos en ello. Nos apasiona, ¿no? Simplemente nos apasiona. Y cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente para que te busquemos? Yo he tenido de verdad el privilegio, porque es un privilegio de estar en las clases de Lau, en algún proceso que llevamos, completamente sanador, completamente integrativo, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pues, para que te busquemos, para que estemos en contacto contigo, quien quiera experimentar, pues, esto tan importante que es la danza, movimiento, terapia. Sí. Quería compartir un poquito antes, como... Adelante, Mila. ¿Qué es la danza, movimiento, terapia? Porque también mucha gente me dice, voy, y es como zumba, voy a seguir pasos, o de qué se trata. Entonces, un poco contar, ¿no? Que cada sesión es distinta, cada sesión tiene un objetivo, un propósito, de trabajar ciertos temas. Yo acompaño, obviamente, a través de una propuesta de movimiento, que va guiando toda la sesión para que puedan, la gente que viene a moverse, ir profundizando en diferentes estadios emocionales y también de reencuentro con distintas partes del cuerpo. Porque también en esta disociación, muchas veces, ni siquiera somos conscientes como de, o sea, además de caminar, mis pies, ¿qué sienten? ¿No? Además de sentir el dolor, de la espalda, de estar todo el día en la computadora, mi espalda es capaz de sentir placer. Además de, no sé, que mis pensamientos estén activos todo el tiempo, existe la posibilidad de que el diálogo interno baje y el cuerpo exprese a través del movimiento. Entonces, en las sesiones nos movemos a través de una propuesta de movimiento. Siempre soy súper cuidadosa, ¿no? Como de acompañar desde un lugar cálido, amoroso, suave y también siempre llamando a que cada quien vaya a la profundidad que puede ir. a veces las primeras sesiones quien nunca se ha movido puede ser que sea retador, ¿no? Porque venimos de esta caja, ¿no? Venimos de movernos siempre con una maestra al frente a la que seguimos y cuando aparecen estos espacios de libertad donde yo a través de la propuesta empiezo a decir explora cómo quieres moverte hoy, explora cómo necesitas moverte hoy, cómo es tu ritmo el día de hoy porque también existen esas como demandas, ¿no? de la danza, o sea, a lo mejor tuve un día súper difícil y yo no tengo energía para bailar un afro así y lo que tengo es para arrullarme y hacer ¿está mal? Te pregunto. ¿No? No está mal. No está mal que venga con la energía de afro gigante y expandir tampoco. Está bien los dos o no está bien ni mal, más bien es como cómo podemos irnos dando cuál es la cantidad de energía que está disponible en el cuerpo el día de hoy en base a lo que me pasó este día. Exacto. Creo que tienes mucha razón y gracias que lo retomas y que lo explicas, ¿sabes? porque yo en donde pude empezar a tener una conexión de silencio en mi mente y de decir wow, esto es, estoy tocando mi espiritualidad fue también a través de la meditación dinámica que también puede, viene mucho de esta parte, ¿no? Entonces, qué bueno que haces este stop porque también esos stops se tienen que hacer muchas veces en la danza, ¿no? Entonces, ¿y qué dices? Es esto, ¿no? Y que lo reflejas y que nos haces consciente de que el ritmo tampoco tiene siempre que ser tan dinámico, ¿no? Y que a mí me gusta decirles a las personas que vienen que el no movimiento es un movimiento. Y también que no te quieras mover porque ya está contando algo de ti, de tu historia, de lo que necesitas escuchar. Tu cuerpo es tan amoroso que por eso amo tanto y soy apasionada de mi profesión porque el cuerpo bebe la, ¿no? A través de de símbolos, a través del ritmo, a través del movimiento, a través de arquetipos que aparecen en la danza, estados emocionales a veces a los que no tenemos acceso a través de lo racional. De acuerdo. A veces yo puedo llegar a una sesión y decir tuve un día increíble, este me fue increíble en el trabajo, pero eso dice tu mente y de repente te empiezas a mover y empieza a aparecer otra cosa, ¿no? O sea, a lo mejor aparece mucho cansancio y decir, sí, tuve un día increíble, pero estoy agotada. Y cómo le hago espacio a esto. Pareciera también que es como como algo lógico y que no tendríamos que nombrarlo, pero lo que yo puedo mirar en los grupos que acompaño es que vamos tan rápido con una exigencia tan alta, con una, un deber ser tan, 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 tan gigante que a veces no somos conscientes ni siquiera de la necesidad de hacer pipí o de que tenemos un dolor desde hace meses y solo me di cuenta cuando estalló en algo mayor. Entonces, porque no nos, no nos escuchamos en el cuerpo, no nos percibimos, ¿no? Y tienes razón, o sea, hasta que no llega una crisis que puede ser una enfermedad, un dolor, ahí es donde salen. O bueno, a mí me pasaba, yo bailaba en un inicio todas las danzas femeninas y decía, tengo mucho dolor en el pecho, se lo decía a mi maestra, ¿no? Y en vez de, porque también, ¿no? Aparece luego la víctima y en vez de cualquier cosa me decía, ¡qué felicidad! Está sanando tu chacra, ¿no? Y yo así de... No, me duele. Pero son sensaciones que normalizamos, ¿no? Si las tenemos en algún otro momento, pero aquí es donde dices, oh, realmente se está moviendo la energía, realmente estoy sanando esto de lo que no era consciente, o sea, gracias chacra, corazón, lo que venga, ¿no? Lo que luego se mueva, pero ese momento también entender que es sanador y amoroso para nosotros, creo que es vital, ¿no? Y esto que traes, o sea, me encantaría también retomarlo porque hablaste del cuerpo energético, ¿no? Yo solamente hablé del cuerpo físico y del cuerpo emocional, pero nosotros tenemos cuatro cuerpos, ¿no? O sea, tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual o energético, ¿no? Entonces, cuando hay un espacio para la escucha de esta totalidad que somos, aparece lo sagrado y lo divino dentro de nosotros, porque entonces la sensación de fragmentación, de separación dentro de nosotros se diluye, pero entonces la sensación de separación y fragmentación con el todo se diluye también, porque me vuelvo a reintegrar yo conmigo, entonces vuelvo a recordar que yo soy parte de la planta que está allá afuera. De acuerdo. De la persona que trabaja conmigo, de el perrito que pasó caminando en la calle, de el mar que visité la semana pasada y eso nos lleva a lugares de mucha compasión y de mucho respeto y amor, ¿no? Es como por eso amo tanto acompañar procesos a través del cuerpo porque creo que es una manera más holística de integrarnos o de reintegrarnos, de recordar que somos como un compendio de muchas cosas y cada una necesita su espacio y así como tú lo decías, o sea, puede ser que físicamente el corazón me duela, pero a lo mejor no es una enfermedad, a lo mejor es una carga de energía que estaba atorada, colapsada ahí y el movimiento la aperturó para que la liberación de y se recicle y se mueva hacia otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería contar más o menos de qué van las sesiones. Estoy ahora como cuerpo alquímico, pero también continúo con mi proyecto en mi primer hijo que es Arteza, Danza Terapia que lo tengo con mi socia Gina Del Ange que tenemos 11 años acompañando muchísimos procesos de danza, movimiento, terapia, movimiento consciente y está próximo un taller que damos desde Arteza que se llama La Danza del Tao que el objetivo es justo eso, o sea, el Tao lo que nosotros estamos retomando es el Tao como camino y como flujo irremediable, indestructible de la vida. La vida siempre está fluyendo, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, es como reconectar con este flujo fluido de la existencia a través de la integración de la dualidad dentro de nosotros porque lo que nos sucede es que estamos siempre en una polaridad, ¿no? O estoy en el blanco o en el negro o me está yendo súper bien o me está yendo súper mal o estoy conectada expandida con la vida o estoy en depresión total con la muerte hasta que no logremos como integrar estos opuestos dentro de nosotros y comprender, ¿no? que somos cíclicas y que para que lleguemos a la primavera tiene que haber invierno y para que una semilla florezca tiene que ir primero a lo oscuro, a lo profundo, a lo escondido hasta que tome la fuerza para ir hacia el sol y brillar y mostrar su belleza hasta que no tengamos esa comprensión, la sensación de que algo sigue en carencia, en falta, en el que no encaja va a seguir, ¿no? Entonces, la propuesta es mucho como recordarnos que esta integración nos posibilita recuperarnos primero a nosotras, a nosotros y después o tal vez antes la conexión con lo sagrado que nos habita. De acuerdo. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Sé también que traes diferentes actividades, el encuentro también que va a haber en unos meses, ¿no? Que es donde también vas a participar y vienen también muchas personas de este tipo. Platícanos un poquito de eso. Sí, bastante porque es un evento precioso, es un evento que nació hace ocho años aquí en Ciudad de México, se llama Latin Mob, es el encuentro norteamericano de movimiento, danza, terapia y cuerpo en acción y es un encuentro itinerante que ha ido viajando por toda América Latina, después de ocho años vuelve a México y más o menos son como 20 maestras y maestros que traen distintas técnicas y propuestas de movimiento consciente, de danza, terapia, de respiración ovárica, de clown, de arteterapia, de ceremonia de cacao, este DJ, performance de buto, o sea, hay un montón de cosas y la intención es generar un espacio dulce, amoroso, contenido, seguro para que podamos seguir en estos procesos de autoconocimiento y de transformarnos para liberar, para acomodar, para transitar todo lo que estamos viviendo como humanidad que no están siendo tiempos sencillos, me parece que para nadie hay mucha energía, muchos cambios así, fun, fun, procesos que seguimos integrando de la pandemia, ¿no? Desde el encierro hasta los vuelos y todo eso sigue estando en nuestros cuerpos. De acuerdo. Entonces, la idea es tener este espacio para seguir reciclando la energía, el encuentro se llama Renacer. Muy bien. Estamos en esta intención de que la posibilidad de volver a movernos renazca. Ay, qué bonito, pues va a ser un placer estar compartiendo todo esto que traen y que realmente es muy valioso, ¿no? Porque muchas veces solamente necesitamos un poquito de información y de decir en dónde para poder realmente encontrar nuevos caminos y libertades en nuestras vidas. ¿Dónde te podemos encontrar, querida Lam? Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba cuerpo alquímico. Excelente. o arroba artesasasaterapia. Excelente. Y esto que decías tú de este poquito de información, a veces también invito a que escuchen con sus sentidos que son los sentidos del cuerpo, ¿no? A veces esta información si la escuchamos desde la mente es como quién sabe qué andan hablando estas locas, pero si dejas que tu cuerpo sienta, seguramente algo va a resonar y va a vibrar con esta necesidad de ir a habitar tu casa porque es muy fuerte que vivimos fuera de nosotras y de nosotros. son espacios para volver a nosotras, a nuestro cuerpo, a nuestro sentir, a nuestra piel, a reconciliarnos con las cicatrices que todas y todos tenemos, con la historia que todas y todos tenemos y abrazarla y decir así como estás, así como veo que estoy, te abrazo, te acepto, te acompaño, te recibo, te amo. Gracias, guau, qué bonito, pues de verdad infinitamente agradecida, feliz de seguir dando vida a las artes femeninas, porque muchas veces estamos en muchos temas mentales y todo, pero también recordar el cuerpo creo que es vital y también a través de nuestro cuerpo generamos arte y a través de la danza, de todo este lenguaje tan hermoso pues es que lo podemos también mostrar nuestro brillo, nuestro ser de una manera muy armónica. Lau, algo más que nos quieras decir antes de terminar. Quiero agradecerte Tania por tantos años de conocer ese corazón abundante y amoroso tuyo. Gracias. Gracias. Que apertura estos espacios, ¿no? Desde un lugar que yo te conozco que se es desde el deseo profundo que otras mujeres podamos estar en bienestar, en salud, en expansión, en dicha, en amor, en placer, en gozo y me conmueve conectar con mujeres como tú y agradezco muchísimo que sostengas el espacio a pesar de que la caja esté vuelvas y vuelvas y vuelvas y digas seguimos y seguimos porque nos necesitamos mucho también como tribu para sostener estos espacios y crear un mundo más bonito. Así es, así es, porque igual entendemos, ¿no? Empiezo por mí, ¿no? Sanándome, pero también es importante el decir no todo está en mí para decir voy a transformar el mundo sino que hay mujeres como tú y muchas otras y hombres también, ¿no? Porque también es importante yo creo que cuando transformas a una mujer transformas a la humanidad porque de ahí también vienen los hombres, vienen muchas cosas, ¿no? Entonces, pero tomarnos de la mano y decir vamos adelante y no solamente es mi sueño sino la contribución de todas, ¿no? Y de todos los que quieran también, ¿no? Este, nada más que, bueno, temas detalles, pero el chiste es el decir eso, no todo soy yo, ve, ve el brillo de Laura, ve el brillo de este, de Moni, ve el brillo, ve, o sea, y todas creo que en ese momento estamos siendo espacios de luz, ¿no? Como bien lo decía, ¿no? Donde podemos llevarlo a través de nuestra, nuestra manera, ¿no? de empoderar nuestra manera de entregar y de amar también porque creo que el hacerlo lo que más nos mueve es el amor. Entonces, pues, gracias también por sus tantos años. Gracias igual, gracias igual y por reencontrarnos en el camino de una manera tan amorosa y armónica e invitamos a todas las mujeres que están interesadas. Los datos van a aparecer en la descripción de esta entrevista. Entonces, para que localicen a Lau, para que sepan de qué estamos hablando y te atrevas a experimentar algo nuevo, si ya lo conoces o no lo conoces, no importa, abre tu mente, abre tu corazón y atrévete a moverte y verás que vale mucho, mucho la pena. Infinitas gracias nuevamente por estar con nosotros, querida Lau. nos vemos. Gracias a todas por su escucha. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si consideras que esta información le puede servir a alguien, te invito a que la compartas por favor. Síguenos en nuestras redes sociales y también estamos en artefemenino.mx ahí también estamos compartiendo mucha información de valor sobre el empoderamiento femenino y las artes femeninas. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!